Las ardillas son así. Las ardillas son así. Llegó el otoño. Chip mira al cielo y ve a los pájaros. Ya se van hacia el sur en el otoño y buscan un lugar caliente. Mira, los pájaros vuelan sobre las copas de los ángeles. Adiós, pájaros. Chip es una ardilla lista. También tiene que prepararse para el invierno. Así que corre al cielo. Chip tiene que trabajar juntando nueces. Luego esconde todas las nueces en su nido bajo la tierra. Chip miró todas sus nueces. Puede comerse en el invierno. Mira, Chip ve un mapache en un árbol. También de otro se preparan para el invierno. Los ardillas, los ardillas, los musquecalos y los peces duermen. O. Sitpan, Chip news. Chica v Kunst ה vagabónen. Es reyeng ap a los en hún menos. Spain fufuch chemical. Líkti es kira en hún. Sieker no defny,ianjen. A veces Chico despierta y se come su comida y luego se vuelve a dormir en su cinturón cañoncito. Nos vemos en la primavera.